en odio y dirigirlo hacia alguien. Y ellos hicieron eso. La eligieron a Elena. ¿Pero qué dijeron exactamente de Elena? Por favor, no sigamos hablando de esto por hoy. No me siento bien. Amor, te preparo un té. Yo me lo hago. Perdón. Igual, gracias por contármelo. No, mi amor. Yo sé que siempre nos va a doler lo que pasó, pero entender por lo que ustedes pasaron me hace sentir más cerca. Ay, te quiero todo. Yo a ustedes. No la voy a romper. ¿Todo bien? Sí. He leído tu última crítica. Y es muy buena. Se nota que sabes mucho sobre música. Y bueno, más que eso. Tienes una capacidad especial para ver cosas que otros no pueden ver. Se ve que viene de familia. Vos también tenés talento musical. Mi profesora de piano me ha dicho algo parecido. Tu profesora de piano sabe, entonces. Mira que no la he creído mucho, pero siempre se agradecen los ánimos. ¿Qué te pasa? ¿Tanto se me nota? La chica de la voz. ¿Cómo me conoces? Sí, la chica de la voz. Te tiene lo de amor esa chica, ¿eh? Alex sabe que la chica de la voz es la misma chica que le gusta a él. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Es un chiste, ¿no? ¿Y vos lo sabías? No. Se lo acabo de decir yo. No, no me lo dijo. Lo deduje. ¿Sí? Me dijo que le gusta una chica, pero que para él es prohibida. Porque le gusta su mejor amigo. Tenés un primo leal, Alex. Me voy, los dejo solos. ¿O sea que te gusta Vía? Ahora entiendo por qué te pusiste así con lo de la bici. No fue por eso. Me parece mal que le mientas. Y no solo porque me guste. ¿Sabés lo que tenés que hacer, no? Olvídate de ella. Bueno, tranquilo, Alex. No, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. Pero no te metas porque vamos a tener problemas. Ya has oído a Víctor. Nunca traicionaría a un amigo y mucho menos a mi primo. Ok. Te creo, prima. No. Música ¡Hola!